Andale pues compa Toto, métale el ritmo Arrancamos con las cumbias compadre Y de las cumbias Que no pasan de moda compa Cheve A ver hacia el viejo bigotón Y arriba yo Mi apá y la chona viejón Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roba los bailes y se compra una botella Ya roba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gita No es mejor que la chona Para la quebrajita Y la chona se mueve A ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trate Onda Métale ritmo compadre Y que no baile el pesterreco Y la chona se mueve Y la chona se mueve No mejor que la chona, para la quebrada Y la chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila todo, nunca perde su trote Y bailemos con el Tuca Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del Tuca Nazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del Tuca Nazo El Tuca Nazo, el Tuca Nazo A todo el mundo este baila contagiado Y ahora todos dicen así Y esto es para todos los cafres del volante Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo pero con cuidado Voy observando con mis tres espejos Porque no falta que hacerle un conejo Voy espejeando para no chocar Hay cada cafre por el boulevard Muévanse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Y ahora todos espejeando Izquierda y derecha arriba, yo enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, izquierda y derecha Y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Y así bailamos con el grupo Trebo, compadito Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Ándense con la coche y no pares Puro grupo trébol Ándale pues Aquí seguimos, seguimos, seguimos con el ritmo Toda la noche